Nada. ¿Qué es esto? Manifiesto antiguo, un tesoro enorme. ¿Qué es esto? ¿Ladrón? 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 Nada. No va a levantarse. No va a levantarse. ¿Qué demonios pasó aquí? Buena pregunta. ¿Y si ya no quedaba nada del tesoro? Lo gastaron todo en pisos de mármol. Y los colonos se enteraron de que ya no tenían dinero y se enojaron. Sí, tal vez. ¿Hola? Otro más. ¿Era esto lo que estaba en los estantes? Gracias. Gracias. Hey, Nathan. Por aquí. ¿Qué tienes? Dinero de Libertalia. Tiene el sello de Avery. Debió fundir el oro para acuñar su moneda. Basado en eso y los manifiestos en los estantes, el tesoro estuvo aquí. Sí. La gran pregunta es, ¿dónde está ahora? A ver. Sabemos que hubo una lucha afuera. Sí, y adentro. ¿Lo habrán robado los colonos? No. Creo que ellos intentaban recuperar lo suyo. Mira. Avery. You. Fundadores de Libertalia. Marcados con la palabra ladrón. No asesino ni tirano. Ladrón. Cuando los colonos pusieron un pie aquí, el tesoro no estaba. Sí, porque estos tipos ya se lo habían llevado. Los piratas no cambian, ¿no? Sí, los piratas no cambian. Sé a dónde lo llevaron. ¿Qué? ¿Dónde? Es un mapa. Sí, y ahí está el tesoro. Es un mapa de Libertalia. Síguelo hasta el otro lado de la isla y mira. Ahí. New Devon. Avery era de Devon, Inglaterra. Exacto. Esas mansiones son realmente grandes. ¿Y cada una tiene su propio sello? Porque ahí vivían. ¿Qué dice si trepamos a esa torre para orientarnos? New Devon, ahí vamos. Ahora, ¿cómo llegamos ahí arriba? Tengo una idea. ¿Me das una mano con esto? Bien. 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 Muy bien, ahora sí. Paso dos Levantar el candelabro Buena incómoda Parece sorprendido Pásenlo Gracias Muy bien Este lugar tiene clase Subamos allá Subamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No puedo creer que la escalera esté intacta! ¡Ey, ey, ey! ¡No llames a la mala suerte! ¡Suscríbete! ¡Ups! ¡Suscríbete! 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 Nathan, ¿ves esta torre? Sí, la veo. Sí, la veo. Sí, la veo. ¿Eh, Sam? ¿Sí? Bien, quería asegurarme de que no te hubieras caído y matado. Ya casi llego. Sí que está emocionado. ¿Me subes hasta ahí? Claro. Vamos, ¿listo? Listo. Bien. Muy bien. Encontré algo. Retrocede. ¡Vamos! 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 ¿Se ha puesto de vigía? Allí está. Del otro lado del río. ¿Qué dices si vamos a robarle a los ricos? ¿Hay algún sendero allá abajo? Algo así. Vamos. ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a New Devon? Un par de horas. Depende de qué encontremos en el camino o a quién. ¡Ellán! ¡Ellán! ¡R.P.G.! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Oh! ¡Por esta ventana! ¡Muégate! ¡Dios! ¡Tanto tiempo! ¡Me encantan los explosivos, ¿no? ¡Venga! ¡Aquí abajo! ¡Ahí voy! ¡Dónde! ¡Aquí abajo! ¡No esperes! ¡Ven! 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 ¡Algo me dice que se cansaron de nosotros! ¿En serio? ¿De dónde sacaste esa idea? ¡Aquí abajo! ¡Rápido! ¡No esperes! ¡Ven! ¡Ah! ¡Nathan! ¡Nathan! ¡Arriba! ¡Debemos irnos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡La mierda! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Mierda! ¡Aquí están! ¡Vamos! 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 ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡No pares! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Esto es una locura! ¡Corre! ¡No te detengas! ¡Sigue corriendo! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Mierda! 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 ¡Dale una paliza! ¡Dale una paliza! ¡Dale la paliza! ¡A la paliza! ¡Toma! ¡A la paliza! ¡Gracias! Bien, espera, espera. Hola, Nadine. Qué bueno verte otra vez. ¡Au! ¡Mango! ¡Mango! ¿Qué estás diciendo? Una palabra de seguridad. ¿Siempre eres así de listo? Tengo mis momentos. Sí. Tú y tu hermano probaron ser los cazadores de tesoros más hábiles de la isla. Es una pena que seamos rivales. Espera aún. Hay tiempo. ¿Confiar en un Drake? No caeré en eso de nuevo. ¡Ey, ey! Solo hablemos. ¡No! ¡No! ¡Bien! Eso fue. ¡Más duro de lo esperado! Ahora solo me marcharé Después de todo, ¿crees que simplemente te dejaré ir? Sería lo más sensato Vamos, Nadine, ¿en serio? Sabemos que eres ruda y demás, pero somos dos ¿No crees que mis hombres están en camino? Solo debo ganar algo de tiempo Eso si no los líquido yo misma Ah, maldita sea ¡Vamos! Me cansé de esta isla Y también de tu hermano ¡Y me cansé de ti! ¡Ah, no lo harás! ¡Quítate! Vamos, ¿cómo haces? ¡No! ¡Vengan! ¿Podemos hablar de esto? ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Ya casi llego, Sam. ¡Fade in! Eres rápida, pero no tan rápida. Ey, ya déjala. Debemos irnos antes de que... ¡Mierda! Ey, 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 ey. Todo solo... solo cálmense, ¿sí? Oh, qué interesante. ¿Nate? ¿Samuel? ¡Bajen las armas! ¡Todos! No. Rafe, este tipo está loco. No te preocupes por él, Nadine. Estos tipos no matan a nadie a sangre fría. No es su estilo. ¿Quieres apostar a su vida? Adelante, entonces. Dispárale. Sam. Si muero, ustedes también. Y así será. ¡Ni un paso más! Como... este. Sam, baja el arma. Te lo advertí. ¡Hazlo! ¡Ya está! ¡Paren! ¡Alto el fuego! Bájala. Ya está. ¿Sí? Ya está. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué puedo decir? No creí que lo haría. Samuel, ¿estás bien, eh? Supongo que sabías que esto pasaría. ¡Ey! ¡Vamos! Ya nos tienes. Tranquilo. Eres un tipo de negocio. Solo... hagamos un trato. Oh, un trato. Sí, quiero oír qué tienes en mente. Oh, adelante. Te escucho. Está bien. Bien. ¿Quieres hallar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y a cambio los dejo vivir? Sí. Eso y una pequeña parte. Este tipo sí es chistoso. Solo lo suficiente para su libertad, ¿sí? ¿Su libertad? Nathan, sí. Estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y al tipo que lo sacó, Héctor Alcazar, le debe bastante dinero. Oh, ¿de qué diablos hablas, Nathan? Héctor Alcazar murió en un tiroteo. En Argentina, hace seis meses. Joe fui el que sacó a Samuel. ¿Qué? ¿Qué? Wow. ¿Qué es lo que te dijo? Sam, ¿qué clase de historia inventaste? Alcazar... ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Le mentiste a tu hermanito? Perdemos el tiempo. Solo un segundo. La verdad, Nate, es que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Solo terminaba en callejones sin salida. ¿Sabes? Y luego oí que nuestro querido Samuel Drake, un conocedor de Avery, estaba... vivito y coleando. No hubo ninguna fuga. Soborné al jefe de la prisión. Y tu hermano salió por la puerta de entrada. Pasó los últimos dos años rastreando la segunda cruz de Santimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo conmigo. No. ¿Sí? No es posible. Sam, ¿quieres negarlo? Nate. No, Sam. No, cielos. No. No. Escucha. El tesoro era nuestro. Siempre fue nuestro. ¡No! ¡Dejé mi vida por ti! Oye, oye, Nate. Si te sirve de consuelo, él también me engañó. Me engañó completamente. Los involucró a ti y ese viejo en este asunto. Y no puedo mentir, Sam. Eso sí, me hizo enojar. Pero, ¿ahora ya pasó? No lo mereces. ¿Y tú sí? Hasta donde sé, somos todos ladrones, buscando donde no debemos. Ralph. ¿Qué? De un modo u otro, ponle fin. O yo lo haré. Bien, oyeron a la dama. Pasas por alto una pista y te olvidas de ese tesoro. Tú lo dijiste. Terminas en callejones sin salida. Admítelo, Ralph. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Solo necesito a Sam. Espera, comete su error. ¡No! ¡Rey, no! ¡Mita! ¡No! ¡Por Dios! ¡Nate! ¡Hey! ¡Nate! Bien. Aquí está. ¿Quién rayos vive aquí? No tengo idea. Pero sin duda es la dirección. Estuve vigilando el lugar estos últimos días. No hay nadie en casa.